El momento que atraviesa la educación es muy complejo en virtud de las políticas de desfinanciamiento sostenidas de 2015 hasta acá y es absolutamente indispensable que nosotras y nosotros desde los distintos lugares estudiantes, docentes, trabajadores y trabajadoras en tanto tales podamos darnos las discusiones que creemos importante darnos para ver cuáles son nuestros proyectos y nuestras propuestas la educación pública ha sido medular en la estructuración de nuestra nación también lo ha sido la educación superior y si queremos pensar que la educación superior tenga algo que ver en el desarrollo de un país, en otro modelo de país en un modelo de país que tenga que ver con el desarrollo soberano con el desarrollo de la industria, con el desarrollo, pero no solo de lo más inmediato sino a largo plazo y de la soberanía, la verdad es que tenemos que tener un modelo de universidad distinto al que quiere implementar o ha querido implementar durante estos años el gobierno de Cambiemos. La trabajadora, los trabajadores, los estudiantes y los estudiantes organizados somos un ariete fundamental para poder pensar estos desafíos. Es indiscutible que la gratuidad universitaria sea un derecho ganado, pero es suficiente para pensar que todos pueden acceder a la universidad solo con esta condición. No, por supuesto que no. Hay que ver varias cosas allí, efectivamente fue un derecho ganado en el 49, esto no quiere decir que no haya habido sucesivos intentos y sostenidos intentos de que vayamos para atrás respecto de este derecho. De hecho, fueron varias las editoriales del diario La Nación que pusieron en tela de juicio la validez en estos últimos años de esta gratuidad. No solo hay que garantizar que los pibes y las pibas puedan entrar, sino que puedan permanecer y puedan graduarse, porque si no, acá sí habría una verdadera puerta giratoria, es entrar y salir a la universidad. El sistema universitario tiene sus reglas, sus pautas, sus ritmos, que no son los mismos que los de la escuela secundaria. Entonces, ese pasaje es un pasaje complejo. No solo tenemos que garantizar que los pibes y las pibas entren, sino que las universidades tenemos que hacernos cargo de cómo se da ese pasaje de generar las mejores condiciones. Eso requiere inversión respecto de los propios docentes que se hacen cargo de esos primeros años, son fundamentales en ese paso, pero también son necesarias becas. Este gobierno se dedicó sostenidamente a recortar las becas estudiantiles, no solo en áreas prioritarias, sino las becas de comida. Entonces, esto hace que los pibes entren y salgan. Se cortaron partidas para comedores, no se pudo crecer en albergues, no están garantizadas las condiciones para que nosotros podamos hablar de una universidad popular. Y esto es lo que hay que trabajar, claro. ¿Cómo califica la lucha docente, el esfuerzo que ponen en las aulas, en la formación? ¿Y qué opinión le merece la represión o el maltrato que han tenido en sus manifestaciones en la calle? Bueno, la represión que sufra cualquier trabajador o trabajadora es repudiable de por sí. muestra, en este caso, todo un síntoma respecto de cómo piensa el gobierno de la Alianza, cambiemos la relación con las trabajadoras y los trabajadores. Y el intento sostenido de disciplinar a las organizaciones sindicales, no solo a través de la represión, sino a través de la estigmatización. Nosotros somos de CONADU, pertenecemos a la CTA, muchos de nuestros compañeros de la CTA, de SUTEBA, Roberto Varadel, Soñaleso, han sido víctimas de un intento de estigmatización muy importante, como si las organizaciones sindicales fuéramos o pudiéramos ser aquellas que detuviéramos las posibilidades de resolución de los conflictos para con nuestras representadas y representadas. Afortunadamente, esa estrategia no tuvo cabida o no fue bien recibida por los compañeros y las compañeras. Ahora, también hay que mirar que toda esa pelea que dieron los compañeros y las compañeras organizadas ha permitido sostener lo que de educación pública queda hoy en nuestro país.